¿Qué es la deuda? Que alguien lo tiene que haber puesto, porque Mirey no lo tiene y en el presupuesto todavía no lo maneja. O sea, alguien hizo una dádiva y ahí empezamos ya con un tema judicial muy grave, para Mirey, que si fue con un empresario, Jaime estuvo preso por eso, entre otras cosas. ¿Está claro? O sea, el presidente electo ya tiene custodia, ya es un funcionario. No es que no es funcionario. Si fue con un empresario, tiene que explicar qué pagó, quién lo pagó, cómo lo llevó, y a su vez después ese empresario va a tener que explicarse ese negocio con el Estado. Si todo esto cierra, ya empieza con una denuncia penal. Voy a dar la lista de personas que están en ese avión. Están Javier Milei, está Karina la hermana, está Nicolás Pose, está Santiago Caputo, está el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley, y está también Toto Caputo, ¿no? Luis Toto Caputo. Pero hay un empresario, es Gerardo Huerte. Bueno, no puede estar. Si lo pagó Gerardo, ya es el dueño de la caja. ¿La caja de seguros? Entonces, tienen un lío bárbaro, y no es la única empresa que tiene. No, no, no tiene. Está mi ley desordenado. Escúchame, ¿no te acordás, Césped, cuando hizo la campaña? Sí. Imagínate al presidente electo yendo en un avión pegado por Gerardo Huertes. Ahora, no tiene nada que ver con lo que estuvo diciendo. Que la caja, que esto, que nada que ver. Es un viaje de cientos de miles de dólares. Se calcula más de 200 mil dólares. Hay que ver si mañana se habla todo de esto, ¿eh? Ahora, vamos a ver cómo evoluciona. Te aclaro que acabo de recibir que el presidente electo es presidente electo, es funcionario público, haya asumido o no, le corren la de la ley, por lo tanto, este viaje. Y quién paga el hotel de todos estos días que estuvo, ¿eh? Porque ese hotel es de Elstein, que es el dueño, tiene el 40% del banco hipotecario, tiene los centros comerciales, el abasto, esto acá. No es un muchacho que está haciendo más. ¿Está bien? Es en COSUD. O sea, está en todos los mercados. Si esa cuenta, alguien la tiene que pagar. Y ahí empieza el problema de quién pone la plata y los negocios que se llevan. Gracias.